Atención a este informe especial, noticia internacional, fuerte terremoto en Turquía que deja víctimas. Mucha atención, al menos ocho muertos en el este de Turquía por un terremoto con epicentro en Irán. Veintiún personas se encuentran heridas y varias siguen atrapadas bajo los escombros por el seísmo que ha sacudido hoy la provincia turca de Bam. Al menos ocho personas han muerto este domingo en el este de Turquía por un terremoto de magnitud 5.7 en la escala de Richter con epicentro en Irán. Según ha informado el ministro del interior turco, Suleyman Soylu, al menos veintiún personas han resultado heridas y varias siguen atrapadas bajo los escombros según ha informado el titular del interior. En Hable Como Habla Meridiano tendremos mayores detalles con Roy Arthur sobre este terremoto que ya está dejando ocho personas muertas, varias personas lesionadas y otras que todavía no han sido rescatadas bajo los escombros. Mientras tanto regresamos a la programación normal. Mientras tanto regresamos a la programación normal. Mientras tanto regresamos a la programación normal.